En estos momentos estamos desarrollando un operativo conjunto con la DIRIS Lima Centro en lo que vienen a ser boticas y farmacias, verificando si es que están atentando contra la salud pública. En este caso hemos verificado que hay algunas boticas y farmacias que están vendiendo productos del estado peruano, además de productos vencidos y algunas farmacias clandestinas que están realizando consultorías dentro de la misma farmacia y eso está totalmente prohibido si es que no tienen la autorización tanto de la DIRIS y de la municipalidad. La DIRIS Lima Centro está realizando continuamente inspecciones a los establecimientos farmacéuticos de nuestra jurisdicción en coordinación con otras instituciones para verificar que los establecimientos farmacéuticos ofrezcan a la población medicamentos de calidad, sin observaciones, que no estén vencidos, productos que les han cortado la fecha de vencimiento, no se nota la fecha y los están vendiendo así, productos que están en mal estado de conservación, que no están almacenados adecuadamente, productos borrados también que les han borrado la fecha y productos de instituciones públicas, productos del estado, que no se debería comercializar aquí. Si a estas boticas se les está sancionando por tema de atentado contra la salud pública, además hay algunas boticas que no cumplen con el tema de los extintores, la buena manipulación de manufactura y muchos códigos más de sanciones que están en la ordenanza de nuestro distrito.